Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Oh my goodness, si te la sabes, miren nomás. ¿Y a qué se debió esa canción? ¿Eh? ¿A qué se debió? Pues porque la gente ya está haciendo su camino para venir a comprar su terreno aquí, a terrenos Houston. Estamos con Raúl, que es el que nos va a educar con respecto a los tamaños de los terrenos. Cuidado, ¿eh? Tú, Raúl, ¿a qué te va a gustar? No, de lejecitos. No, ya sé que estás grandote. De lejecitos. No, 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 yo no juego. Ah, ya no comience. Yo no juego con tus muñecas, ¿eh? Dile, Raúl, dinos, platícanos. Bueno, aquí nos encontramos en un terreno, esto es más o menos el equivalente a lo que nosotros vendemos, que son terrenos promedio de medio acre. Si quieres algo más grande, sí los tenemos también, ¿verdad? Es más que todo para que la gente se dé una idea, estamos en una calle privada donde hace lo que es el círculo y ese terreno viene siendo mucho más ancho en la parte de atrás. Yo, como les digo a mis clientes, un terreno como este, tú pones tu casa, tu trailer y el espacio de atrás es donde haces la carne asada, los convivios, la piscinita, entonces tienes mucho más espacio atrás, ¿verdad? Buen plan. ¿Qué te parece ese plan? Me parece bien. Bien, ¿tú crees que el tamaño importa en la casa que tú vas a hacer? El tamaño de los terrenos. Claro, sí. Sí, la verdad es que sí me importa. ¿Te gusta un poco más corto? En serio, porque a mucha gente no le gusta la responsabilidad de ir a cortar zacates ni nada. Pienso que este tamaño está ideal, sobre todo me gusta la ubicación porque es como dice, está una redomita como le decimos cul de sac creo y como que es más cerradita, más privadita si tienen niños. ¿Cómo le dicen? Cul de sac. Cul de sac. ¿Quiere decir en venezolano? Es que tengo más conocimiento de terrenos y de casas que tú. Es privada. Ya puedo trabajar con ellos y todo. Una privada, pero también si usted no quiere una privada, usted quiere así, a mucha gente le gusta vivir más alejada de otras personas. Claro, sí, exacto. Tenemos también terrenos allá que empiezan vírgenes. Ajá. Sí. Son vírgenes, aquí ya sabes. Los terrenos. Pues sí, ya. Usted nos llama al número que está en pantalla. Tío Pancho no había visto. ¿No? No, yo soy Juan Diego. Yo tengo mi vida. Yo pensé que yo era tu sobrina, Tío Pancho. Mira nomás lo que hace. Vamos a organizarnos. Lo que hace Dios para sus hijos. Para Pantla, tus hijos. Ay, no, Tío Pancho. Oiga, llame al número que está en pantalla y usted también va a tener, por eso le dijimos lo de caminante, porque me preguntabas, ¿por qué caminante no hay camino? ¿Se hace camino al andar? Exactamente. Y usted puede empezar, todos podemos empezar. Como decía Raúl, esto es una inversión. Esto no es de que no, que sí, que no, que no. Va subiendo la plusvalía, como siempre le hemos hablado de eso. Así que llámenos al número que está en pantalla y véngase por acá inmediatamente. Así es. En inglés y en español también, para que vean, que sabemos de todo, ¿no? Terrenos Houston.